La forma en la que podría llorar Ahora mismo, es más, así como que me estoy Conteniendo para no llorar Por el mero hecho de empezar este Reading Vlog, pero por aún más Tener esto En mis manos Han pasado nueve Meses, nueve eternos Meses desde que leí Powerless en noviembre del 2023, no he encontrado Ninguna lectura como Powerless hasta Ahora, sí que es verdad que hay muchos libros Que me han gustado mucho, hay muchos libros que me han Emocionado, hay muchos libros que son 5 de 5 De los que leí este año, pero sabéis Cuando leéis un libro y tenéis ese sentimiento Como eso, aquí Que lo hace un libro de infinitas estrellas Que lo hace algo increíble Que no te sacas de la cabeza, pues eso Para mí fue Powerless Y os he dado mucho, mucho, mucho La brasa con que salía Reckles En julio, con que no podía esperar Con que tal, y ya está Ya es real, está aquí, está en mis manos Y sabéis qué, que estoy fatal Que estoy fatal, o sea, si es a punto de que no quiero leerlo Os esperaríais que Lógicamente lo leyeran una noche Y ya está, y se acabará, ¿verdad? Pues no, pues no quiero No quiero, no sé qué va a pasar Pero no quiero que pase eso Porque Lauren Roberts ha tenido La lucidez de anunciar el tercer Y último libro en la trilogía Porque esto, lamentablemente, es una trilogía Y no es una saga eterna que va a durar Toda la vida y no hacerme feliz toda la vida No, son tres libros Y ha dicho que el tercero Titulado Fearless Sale el 4 de abril de 2025 Otros nueve meses Esta mujer, yo, quiere que sus libros Yo lo estuve como un embarazo Mi gata está aquí ¿O soy yo? Ah, era yo No sé si entendéis lo que estoy diciendo Porque claro, es lo mismo, ¿no? Al final voy a leer este libro Se va a terminar y voy a tener que esperar el siguiente Pero en anunciar la fecha exacta Al anunciar como el título En hacer ese acercamiento A ese tercer libro Y ponerme ya la fecha Me has hecho como tener en mente Que voy a tener que esperar X tiempo Para leerme el último libro de la trilogía Es como que he sido consciente de golpe Y ya no quiero leer esto Ya no quiero Porque se va a acabar Se va a acabar ¿Y sabéis qué es lo peor? ¿Sabéis qué es lo peor? Que es mucho más cortito que Powerless Pero mucho más Es enano ¿Vale? Es enano Tiene... ¡Ahhh! 388 páginas Powerless tiene un total Que me lo sé de memoria De 502 Os voy a hacer un trigger warning Es muy probable Que me pase todo este vídeo Llorando No por lo que pase en reglas Que seguramente Porque yo de esta tía No me fío un pelo No me fío un pelo Sino por el mero hecho De estar leyéndolo Porque ya me ha pasado O sea, me ha pasado Ya lo he cogido Lo he tenido en mis manos El día que lo compré Llegué a mi casa Me puse a llorar Trigger warning Persona altamente sensible Cuando se trata de libros Especialmente de fantasía Entonces yo Esto es mi novedad más esperada Estoy altamente A flor de piel Constantemente Vamos a oficializarlo Amigas Besties Set Todos Todas Todes Bienvenidos Bienvenidas Bienvenides Al reading vlog De Ronecles El segundo libro Es la trilogía de Powerless Ya Tengo aquí mis posits He decidido que voy a marcar Este libro Todo lo que yo quiera Y desee Porque Powerless No llegué a marcarlo Del todo De hecho todavía No está ni marcado En plan Empecé por unos posits Pero no eran como estos Sino que era una cosa nueva Que estaba probando Al final no me gustó Y lo dejé en medias Y ahí se ha quedado Por lo que voy a expresar Todo mi sentimiento En este libro Con esas anotaciones El rojo Es para momentos intensos Da igual si son de amor Si son de guerra Si son lo que sea Intensidad máxima Los verdes Son para Kai No me creo que vaya a reencontrarme con Kai Pero lo que más emocionante me tiene Es que tengo por aquí Los grises Este sigue un poco azul What the fuck Los grises Son Para nuestra Silver Savior Paedin Mi niña Mi niña Mi reina Mi corazón Mi vida Como siempre Este va a ser un videoblog Sin spoilers De este libro Pero por supuesto Al ser una segunda parte Tengo que hablar de Powerless Tengo que hablar de Powerful Que es el libro 1.5 Así que pues si no habéis leído eso No os recomiendo que sigáis con el vídeo Os rewardáis Y cuando los leáis Y así eso Venís De Reckless No va a haber ni un solo spoiler Que no os avise Cuando yo quiera desahogarme a gusto Porque este vídeo va a ser para yo desahogarme a gusto Porque me he quitado TikTok Y me he quitado todo lo posible Para no comerme ni un solo spoiler de nada Yo lo avisaré Os diré en el minuto en el que empieza y acaba el spoiler Pondré un marco Lo repetiré varias veces Para que nadie 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 Se coma ningún spoiler de este libro Por mi culpa Pero yo voy a quedarme a gusto Me da igual cuánto dure este vídeo Llevo tanto tiempo esperando Que esto es lo que merezco También os tengo que decir Que yo ya me he leído los 11 primeros Que me los leí Si me seguís en TikTok Lo sabréis Porque la editorial Simon Teen Que es la que lleva estas ediciones en inglés Publica usualmente en su página web Adelantos de libros que están por salir Y el adelanto de Reckless Eran los 11 primeros capítulos E incluye mucha parte del libro 92 páginas Bueno Lo voy a releer igual Porque tengo muy mala memoria Y no quiero perderme nada Así que No quiero alargar más esto Estoy alargándolo mucho Vamos a empezar Vamos a empezar Voy a salir muy mal de este vídeo Yo lo sé No pasa nada Let's go No pasa nada No pasa nada No pasa nada Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Cómo creo que va a acabar? ¿Cómo creo que va a avanzar? Y lo iba a hacer ayer y se me olvidó no lo hice Con todo el tema de la emoción Os voy a contar un poco la teoría que yo tengo De cómo va a ir Reckles Yo obviamente sé, porque Lauren Roberts es así Esta mujer solo con dos libros ya me lo ha demostrado Que va a matar O sea, a matar al lector me refiero Va a saco, va a saco Porque esta tía, aparte de escribir súper bien En plan cualquier frase De el prota tocando la hierba Puede hacer algo súper sentimental Y súper bonito sin que sea forzado Es que yo no entiendo este talento De esta muchacha, de verdad Como sabemos ahora mismo, Pai está completamente sola Kai está yendo por Pai Para llevarla al castillo Y entregársela a Kit, que es el actual rey Así acabó Powerless Adena ha fallecido Makoto, el protagonista que sale en Powerful Que vemos que acompaña a Adena Durante los hechos de Powerless, Powerful tal Aún no ha aparecido, mi teoría es que va a aparecer Para ayudar al Pai Lin Cuando se encuentren Kai y Pai Se van a liar a hostias Pero se metrán en alguna especie de lío Que les haga colaborar Durante esta colaboración que van a hacer Van a empezar a salir verdades Verdades como que Kai va a saber Que él fue quien mató al padre de Pai Pai va a explicarle todos los motivos Por los cuales mató al rey Y Kai va a empezar a empatizar cada vez más Con los ordinarios Hasta el punto de ver Que lo que está pasando en el reino No está bien Cosa que ella ya lo tiene asumido Pero está como más metido En el tema de la tradición de Pai Como para ver cualquier otra cosa Entonces está ahí un poco como confuso tal Entonces ellos dos Se van a tener que enfrentar a Kit Que Kit ya se le está yendo la olla A mí me hace mucha gracia Porque Lucía, Elena, Nerea y yo Cuando quedamos para San Jordi Hablábamos de Powerless, obviamente Ahora tenemos la broma De que Kit es un gato mojado O sea, en el sentido de que os imagináis Un gato mojado Que está intentando ser un león Pues eso es Kit Pero va a ser estúpido Entonces pues como que Tampoco va a pensar muy bien las cosas Y la va a liar, ¿no? A todo esto va a entrar en escena Makoto Que va a colaborar con Pai Todo esto es mi teoría, ¿eh? Y también la teoría que tengo Es que Adena Aparte de ser la mejor amiga de Pai Aparte de ser el amor de Makoto Es también la hermana de Kai Por esto es muy importante La Powerful, ¿vale? Kai en el principio En el primer capítulo de esta novela Va a la tumba de su hermana Porque es su aniversario Y le lleva como pastel Un sticky bun Con una vela ¿Quién estaba obsesionada Hasta la muerte Con este dulce? ¿De quién no sabemos de todo el pasado? ¿Qué nombre? También empieza por la A Tanto el de la hermana de Kai Como el de Adena Es Adena Tiene que ser Adena En plan Tiene que haber una explicación Súper lógica para esto Pero tiene que ser Adena Claro, esto va a hacer que Kai También sienta más el pesar de Adena Y se una más a Pai Entonces Kai se va a mover Por el amor hacia su hermano Va a intentar convencerle El hermano no va a salir de su mental Y pues va a hacerle algo a Kai O va a hacerle algo a Pai Que va a hacer que el otro se enfrente a él Todo esto va a pasar Todo esto va a pasar No sé si sea alguna muerte Espero y deseo que no Y si la muerte que hay Pues que sea de Kit Que se vaya y a todo por culo Yo juro que no deba Kit En el primer libro Pero es que es un poco pesado Es que te pega tan poco Hacerte el chulo Hacerte el malo Y ahora pues bueno A ver, comentar un poco Los once primeros capítulos Tampoco va a ser la gran cosa Porque ya lo hice por otra red Y bueno Ahora estoy a empezar El capítulo 13 Porque sí que me leí los once Que ya había leído El de Kit Que es el doce Y ahora empiezo el trece Ay, cómo va a empezar el trece Cómo va a empezar el trece, amiga Yo estoy fatal Es que hay unas escenas Que yo de verdad Que Kai está persiguiendo a Pai Pero cuando tiene la oportunidad De matarla No puede matarla Y al revés tampoco Que Pai ha tenido a Kai A unos escasos pasos Para lanzarle un knife Un cuchillo Una daga Una lo que sea Y se ha puesto a pensar En el chico que fue Y en el chico que es ahora Porque ahora él Es el enforcer Ahora no es su Kai Ahora es el comandante Que quiere matarla De vez en cuando Cuando él dice o hace algo Ve a Kai Y todo se le remueve Y al revés también Al revés también La forma en la que se identifican Al momento En plan Kai puede ver a una persona Correr Y verle un milímetro de pelo Y saber que es Pai Estoy fatal Estoy fatal Y Pai es una reina Mi niña Mi niña de verdad Pobrecita Toda la fuerza que tiene Encima también es tan graciosa Hasta cuando se está Medio muriendo es graciosa Voy a empezar el 13 Voy a reaccionar al inicio Del capítulo 13 Porque es el momento El momento Si me entendéis Me entendéis Perdón Yo te lo voy a comentar En esta escena Si no queréis saber Qué está pasando En este capítulo Si no queréis saber Absolutamente Nada De este libro Saltaros el minuto Que veis en pantalla O silenciadme Hasta que desaparezca El marco este blanco Que pongo siempre Es el método Que utilizo Para avisaros del spoiler Porque yo te voy a comentar Estas cuatro frases Que he leído Por favor Vale Empiezo Capítulo 13 Kai ha encontrado a Pai La ha encontrado En plan Ya se habían encontrado antes Pero había sido más persecución No se habían parado Uno delante del otro Y ahora está Pai que está buscando la vida En otro sitio del reino Totalmente tapada Y con un seudónimo Porque pelea En estas peleas así Ilegales para ganarse el dinero Y se llama Shadow Kai llega allí Porque le estaba siguiendo la pista Y ve que hay una pelea Y hay pues dos oponentes Y bueno Él está mirando la pelea Y dice Su oponente El que se mueve como una bailarina No siempre con fluidez Pero con cálculo Como si anticipara cada paso Sabiendo cada movimiento El que pelea con un juego familiar Una fiereza creada Y precisada por años El que está con la cara cubierta El pelo escondido Alejándose de su identidad Conozco la cara detrás de esa prenda Conozco las pecas que se encuentran en esa nariz El pelo plateado Que brilla en el sol Conozco el cuerpo formado Escondido detrás de las capas de ropa Escondiendo la cintura Donde mi mano encaja a la perfección Es ella Sombra Que bien le queda Vale Es una traducción pocha Hecha por mí Pero Que la O sea Es que la identifica Se mueve un poquito Y cae Y sabe que es ella No, it's just one conversation That you dodge Cause you don't wanna say shit Even silence might need some translation Give me a day without complications Cause I ain't tryna own you, baby I'm just tryna get to know you, baby Blacking out at 13 With your friends Cause your home was so broken, baby And when we get to talking You say that you ain't ready I thought that I already Them toes are Del 14 Al 15 Es que Esa gente No puede evitar Tontear Sin darse cuenta O sea Se están literalmente Tirando cuchillos Está en plan Si, me has tirado un cuchillo Donde me lo tiraste La última vez No sé qué Y el otro Ah, que sabías que era yo Y ella en plan Pues claro La única persona Que puede llegar A tocarme un poquito Eres tú Y él dice Un poquito No sé qué Y ella Pues sí Ya me has oído Y eso está mudo No lo podéis evitar No podéis evitarlo Es que es una cosa Ay, Dios mío Bueno, estoy invitada al capítulo 16 Y necesito comentar una cosa Voy a hacerlo con spoiler Lo siento mucho Así que Así que si no queréis saber nada Como siempre Ya sabéis Marco blanco Tenéis el minuto Os piráis El beso El beso El fucking beso Yo sabía Que cuando estos dos Se encontrasen Iba a haber pelea Ha sido increíble Por cierto La pelea Pero ese momento Antes De encontrarse de nuevo Por primera vez De estar en un momento En el que están a solas En el que nada importa Lejos de Lilia Lejos de toda la movida De momento Es como Ese momento de realización Ese beso Lo que le dice Kai Lo que... Es que este hombre Puede parar Tiene unas frases tremendas ¿Dónde está? You promised to be my undoing So prove it Hate me enough To make me want you Ruin me Y luego se besan Ruin me Y se besan No Fatal Ella de repente Le para Tienen la pelea Tienen la movida Se descubre que ella es la La que tiene el precio Por su cabeza Él es el enforcer Se van juntos Pero él lo hace Para protegerla a ella Y ella lo hace Para aprovechar Y escapar de él Tienen esa conversación Y Kai Le dice lo de su padre En plan Sí He matado al rey He matado al tío Que lleva matando a inocentes Todo este tiempo Solo por el hecho De que no tienen poder Es muy injusto Tú lo sabes Por mucho que sea tu padre Tú lo sabes Pero también he matado a tu padre Eso te suena ¿Verdad? Y él en plan ¿Qué dices? Y claro Kai realmente No estuvo matando A los ordinarios Pero hubo un tiempo En el que sí que lo hizo La primera vez Hace cinco años Y fue justamente El padre de Pae Y claro Él es de repente consciente Pero lo que él no sabe Es que Pae Lo supo Antes de matar al rey O sea No es que llevaba todo este tiempo Sabiendo que Kai Fue el asesino de su padre Sino que lo supo en ese partir de ese momento No fue como un plan No fue nada Y claro Ahora estoy en este momento En el que Kai Está siendo consciente De que él fue el asesino de su padre Él no lo sabía Pero Pae sí Pero no sabe desde cuándo Lo sabe ella Y a ver si va a pensar Que todo vaya siendo un plan Que nada había sido cierto Y se va a joder la cosa Amiga Lo has hecho mal Pae Lo has hecho mal Vale Hoy creo que voy a llegar a la mitad No quiero excederme Que si no Vamos mal Tres cosas La primera Cuando Lauren Roberts dijo en una entrevista Que aquí había el cliché del caballo O sea De solo un caballo Yo me reí Y ahora es Lo que más han sido En cada libro de fantasía Quiero el cliché De un solo caballo Por favor Y gracias Segunda cosa Pae Explicándole a Kai La historia de Ilia Desde la perspectiva De los ordinarios Y la gente Poco privilegiada Es que es la mejor protagonista del mundo Es que de verdad es Bueno mentira La mejor protagonista del mundo Es Aileen Me trae un cristal Pues Pae se le acerca No puedo más Es que es la mejor Es la mejor Y él la escucha A pesar de todo Él la escucha Y poco a poco Lo va entendiendo O sea que ya lo entendía Pero le falta aplicarse el cuento Y lo tercero Y lo mejor de todo Ya no es una sola cama Es un solo campamento Y es muy gracioso Porque él está como En sus pensamientos Contándonos su vida Y lo pone Shit Great Y como que se aparte de ella Quiere dormir con ella Para vigilarla Para que no se escape Ya Claro Y ella en plan ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Y él dice Que esos pies están congelados Y ella en plan Pues lo siento Pero yo nunca duermo con zapatos Ni con calcetines Es una maldición que tengo Y le dice Si me dejaras dormir sola Acerca de la hoguera Pues no pasaría nada Y él como Si hombre Que te voy a dejar dormir sola Para que te escapes Y de repente Le coge los piecitos Y se los pone Entre los suyos Para calentárselos No puedo más ¡Gracias! 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 Si os digo que estoy físicamente Sin fuerzas Apunte a empezar el capítulo 30 Página 225 Tiene 387 ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Eh? De verdad Me noto como agotada En el sentido de Emocionalmente Estoy sintiendo tanto Que estoy cansada No sé cómo explicarlo Estoy como Sin palabras No sé No sé nada Han pasado muchas cosas Repito Han aparecido personajes Del primer libro De los que no me acordaba Hasta que han aparecido Y han como hablado un poco Ha sido como Ah, vale Estos eran estos Esa cosa me ha hecho muy feliz La verdad No esperaba que estos personajes Fueran a aparecer ya O Reparecer en sí Porque por lo que tenía entendido Habían muerto De Makoto aún no hay Ningún tipo de pista Me sorprende Es que voy por Más de la mitad Se giran un poco las tornas ¿No? Y Kai Acaba siendo El prisionero de Pae Pero luego los dos Tienen que huir de una cosa Y pasa un momento Que me ha dejado muy mal Como os dije Estoy marcando en rosa Lo que me parece más potente Vale Sin deciros qué pasa Y luego viene Son como unos 3-4 capítulos Que pasa todo eso Es como mucha emoción No podía parar De hecho no me he grabado En ese momento Porque estaba cargando Todo esto Y es como ni siquiera He tenido el impulso De sacar mi mente de aquí Para coger la cámara Y poner a grabar Porque es como que no Estaba aquí Estaba aquí Y ya está Se ha perdido un poco mi reacción Ni confirmo ni desmiento De que he tirado el libro al suelo Pero Cosa que pasa Ellos dos Esa química Le ha echado tanto de menos La química que tienen Sigo manteniendo mi teoría De que Se van a juntar Poco a poco Se va viendo como Los dos están entendiendo Más al otro Y falta que en algún momento Kai abra de todos los ojos O decida ayudar a Pae Va a ser un poco complicado Porque eso implicaría Ponerse en contra de Kit O sea Si el rey fuera otro que no Kit Sería como Lo vería súper claro Pero siendo su hermano Veo Veo dificultades en el proceso Y ahora sí que sí Vamos a pasar a con spoilers Porque yo esto es todo Spoilers Momento spoilers Nos saltamos esta parte Si no queréis saber nada Porque ahora sí que sí Voy a hablar de una cosa Súper súper importante En la trama Que si no habéis leído No queréis saber Llegamos al momento En el que Kai vuelve A tomar cautiva a Pae Es el momento justo después Que comentaba De los pies fríos Tal no sé qué Y cuando se despierta Pae de esa noche Están los rebeldes Los que compartió Sus momentos previos A todo el caos Del final de Powerless Lenny, Lina Y los demás Comentan los rebeldes Que la mayoría Que no han huido Y de los cuales Saber el paradero Están muertos Hay unos tres o cuatro Que están siendo torturados Por el rey Pasan a sacarles información Pero bueno Que rescatan a Pae Y se llevan a Kai también Les llevan justamente En una zona segura Donde también está la madre De uno de los rebeldes estos Que es como la que No es la líder Pero le hace mucho caso Y les dice Mira Aprovechad que tenéis Al enforcer Aprovechad que tenéis a Kai Para volver al reino Y hace un intercambio En plan La libertad de Pae Por la libertad de Kai Todos en plan Sí, sí Guay No sé qué Un plan un poco raro Porque en cuanto Kai pise y lía Y se encuentre con Uno de las élites Que pueda conseguir su poder Ya está Aparte que el propio Kai Duda de si Kit Eso es una cosa Que me ha dejado un poco rara Kai duda de que Si es en plan Sucede Kit Seda En plan Como que No le importa tanto Que ellos tengan a Kai Y ha sido como un ¿En serio? Tanto O sea yo no veo a Kit Tan cambiado De verdad Le veo como que está dolido Y está haciéndose el duro Pero que en el fondo Es un pringado No es por faltar Pero es como Vamos a ver Es un poco niño Yo creo que esa parte sí funcionaría Ahora bien La parte de llevar a Kai A un preso Hasta ese momento No Que plan no sucede Porque cuando están durmiendo Tranquilamente Que por cierto Duermen juntos Otro escenón Despiertan los dos Kai y Kai En una celda De justamente el jefe Del negocio ese En el que estaba Kai Al principio del libro De las peleas Y claro Este hombre se ha enterado De que este es el enforcer Y ella es la silver savior Y ha dicho Negocio Entonces aquí viene ese momento En el que los dos Están desesperados Encerrados Durante mucho tiempo Empiezan a hablar Y lo que se dice Fatal 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 En plan Como Bueno como que a Kai Le da una ataque de ansiedad Como sucede también En el primer libro Y Kai le relaja Y luego hay otra Esta La que Kai dice Podemos fingir Que está bien No odiarnos Ahora mismo Y él en plan Sí claro Fingir Y se pueden hablar Tipo De repente es de lo que pasó Ante nosotros Tanto lo reciente Como lo anterior No sé qué Y yo Ese momento Pero claro Se pone mejor Porque ahí tenían su huida Y en la huida Se mete en un túnel Lleno de agua Kai no puede nadar No sabe nadar Llega un punto En el que el agua Es superior Y no hay ninguna salida En el túnel Otro momento En el que es muy crítico Y se besan Y se hablan Y se sinceran Porque ellos creen Que van a morir Pero no Porque de repente Kai descubre una salida Y Kai la empuja Para que salga ella Y él se queda dentro Toda esa secuencia Es la que os digo Que yo tiré el libro al suelo Aquí os lo confieso Luego claro Kai se despierta En plan Había perdido un poco El conocimiento Lo recupera Entiende lo que ha pasado Y sin ella saber nadar Se vuelve a meter al túnel A buscar a Kai Y salvarlo Pero eso no es lo peor Lo peor es que Cuando están hablando Kai intenta como seducirla de nuevo Kai está como Esto no volverá a pasar Esto ha sido porque estábamos Desesperados No sé qué No jamás Porque ella se ha vuelto a acordar De lo que es él De lo que ha pasado Y lo que va a pasar Incluso quiere arrepentirse De haberlo salvado Porque es que ella era libre O sea en el momento En el que ella ha salido Y Kai estaba dentro Ella podría haberse ido Y ya está Y ser libre para siempre Pero no puede Porque el amor Gana Y nada pues ahí Todo se tuerce Porque la padre se piensa Que todo ha sido un plan Y vuelve a estar mal Otra vez Y a Kai le viene El remordimiento Es que parece un bucle Pero no es un bucle malo Es un bucle bueno Y es que luego En esta parte Como que ella sabe Que ahora ella piensa Que todo ha sido un plan Que no es lo que quiere Pero es como lo que debería ser Deseo no necesitarla Como la necesito Para completar mi visión Es agotador Luchar cada día Con el impulso De decirme a mí mismo Por qué estoy haciendo esto Por qué debo hacer esto Mi vida no es mía Y por esa misma razón Ella nunca puede serlo Y con este update Me vuelvo a leer No lo sé No lo sé Porque es que mirad Lo que me queda Yo he dicho que hoy Lo dejaría aquí Pero es que he quedado Bueno me tengo que luchar Como en una hora o así Entonces pues Vamos a ir un poco Antes de lucharme Y así me voy Y no sigo Mañana seguimos Sí Sí Heard it from a friend She was in our bed Should've known better Said it was the truth She came on to you Yeah but you let her Knocked me over Ten feet forward Never knew I could Sleep alone good I've never been better You're probably out there You're probably out there Somewhere missing me Wish I had an ounce Of sympathy Yeah I tell my friends That I wish you well But the truth is Honey that I hope It hurts like hell Like hell Like hell Like hell When you see me Leaving here With someone else Well the truth is Honey that I hope It hurts like hell Like hell Remember when you try Remember when you tried Putting up a fight Bet you feel stupid Tried to make a scene Didn't change a thing Damn it you blew it And you're probably out there Somewhere missing me Wish I had an ounce Of sympathy Yeah I tell my friends That I wish you well But the truth is Honey that I hope It hurts like hell Like hell When you see me Leaving here With someone else Well the truth is Honey that I hope It hurts like hell Like hell Like hell Hope it hurts like hell Hope it hurts like hell I hate to hate someone But you make it so easy Make it so damn easy I hate to say I won But you're the one Who needs me And I'm the one Who's leaving Yeah I tell my friends That I wish you well But the truth is Honey that I hope It hurts like hell Like hell Si es que el gran reto De todo esto No es esperar a que salga El siguiente No es leerlo No es hacer que te dure Es hablar de ello No sé cómo hablaros de regles No sé cómo expresar Mi opinión O sea Siempre digo que una imagen Vale más que mil palabras Es suficiente Ya visteis Tanto la otra noche Como a lo largo de todo el vídeo Todo lo que he llorado Chillado Comentado Creo que ya Os hacéis una idea Pero siempre como que Quiero poner en palabras Lo que siento Pero no soy capaz Es que un Me ha encantado Es un 5 de 5 Es mi hero favorito Se queda corto Se queda cortísimo No puedo decir solo eso Pero es que no soy capaz De decir nada más Ha sido todo lo que esperaba Y más Pero también hay cosas Que me sorprenden Que no haya visto Desde el último update Que os dije No yo leo un poquito Y ya está Obviamente A ver Era mi idea Y yo pensaba que iba a hacerlo Pero es que llegamos a un punto En el que vi a Pae Y a Kai Y ellos también se vieron mutuamente Me explico Desde el principio Obviamente la cosa no está bien Obviamente ella es La talidad del reino Y él es el enforcer Y por mucho que tenga momentos Pequeños Donde vuelvan a ser Esa pareja del primer libro De los bailes Y de los sentimientos La tradición está muy presente Y está muy ahí Durante todo el rato Pero llegamos a un punto ya En el que después de Cuida, problema, misión Tal Son ellos A lo mejor llevan tanto tiempo Alejados de todo Han pasado por tantas cosas ya Han tenido que colaborar Han tenido que pelear Han tenido que testo Que vuelven a ser ellos Y es muy duro Es muy duro Porque algo que no recordaba Que pasaba mucho en este libro Es que se habla muchísimo O sea Dentro de incluso Lo que no se pueden decir Incluso en el primer libro Que Pae no podía decirle a Kai Que ella era ordinaria Porque era un peligro Incluso dentro de eso Siempre habían Pequeñas cosas Que Pae le contaba a Kai Que hablaban Que se sinceraban Que todo siempre Siempre Y aquí más Obviamente Después de todo Y hablan tanto Y se confiesan tantas cosas Tanto románticas Como personales Como algo que nunca Han dicho en voz alta Los miedos Los sentimientos El como el otro Está escuchando El como el otro No solo escucha Sino que lo hace Ajustándose a la otra persona No es como que por ejemplo Si yo me echo llorar Y de esto Y prefiero un abrazo Hay gente que no Que prefiere que le dejan paz Se conocen tanto Que saben como hacerlo Si es la primera vez Que Pae se derrumba Adelante de Kai Que bueno no lo es Kai sabe como hacerlo Porque la conoce Y ella a él también Y hay momentos tan preciosos Tan preciosos Es que no es normal No es normal Como escribe Lauren Roberts No es normal O sea No lo sé No ha sido un final Como el de Powerless ¿Vale? O sea no ha sido Como fue lo de Adena No ha sido esto Pero a mí me ha impactado más Por el recorrido del libro Y por supuesto La última parte El epílogo Este enredado por Kai Ha sido mucho más doloroso Y para mí ha sido muy chocante Es como que No me lo esperaba para nada Pero para nada Tampoco sé que me esperaba Y es algo que no te explican Es algo que no sabes Por qué ha pasado Porque tiene que ver Con otro personaje Pues que te dice que sí Ya lo sabréis Pero ¿Por qué? ¿Por qué eso? En plan ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el daño? O sea el daño ya sé cuál es Pero el objetivo de eso ¿Qué pretendes? No lo entiendo Y me da mucha rabia Porque tengo Queda mucho Queda mucho Como no hago otra vez Como hizo con Powerful Porque Powerful no estaba anunciado Lo anunció como en febrero o así De que salía en abril En plan No tenéis que esperar hasta julio Para más de Powerless Os voy a dar esto Espero que haga lo mismo Para al menos tener como Un punto de vista De los hechos de Reckles Y de otro personaje Voy a hacer una parte de spoilers En la que voy a hablar de mis teorías Y voy a hablar de todo Y voy a hablar de esto en concreto Hay una cosa que he pensado Realmente Que si no os gustó mucho Mucho Powerless A lo mejor este libro Lo veis como muy repetitivo Porque sí que es verdad Que es como El ratón y el gato Todo el rato Pero con la esencia de Kai Pae Y obviamente Acción Hay mucha acción Pero sí que es verdad Que en cuanto al patrón Es un poco lo de persecución Colaboración Persecución Pero es que hay que otra cosa te esperas En plan Ya lo suficientemente corto es En plan Como para que encima Ella huya para siempre O él se lleve el reino A las cien páginas Puedo entender que por ahí Puede haber crítica negativa Para mí no hay crítica negativa alguna Pero es que yo lo siento mucho Y yo lo puedo ser objetiva Con esto No puedo No puedo ser nada malo Si hubiera algo que de verdad No me encajaba Si hubiera algo que de verdad No me gusta Lo diría Pero es que no lo hay Y como no lo hay Pues no soy capaz De meterme en la mente A otra persona Que no sea la mía Que no tenga esta obsesión Como yo la tengo Y encontrarle algo negativo Alguien habrá Por ahí Pero no Yo no soy la persona Me ha encantado Para mí ha sido perfecto Lo he marcado De forma espectacular Había una cosa Que sí que me esperaba Habían otros 800.000 Que han sido una sorpresa para mí Me ha sorprendido mucho Que no hubiera metido Una cosa que pensaba que iba a meter Y no estoy preparada Para asimilar Que el siguiente que lea Va a ser dentro de mucho de nuevo Y va a ser el último ¿Cómo me como yo eso? No lo entiendo De verdad Y espero de corazón Que Lauren Roberts No sea una autora Que saca su trilogía Más amada Más famosa Y luego o desaparece O lo siguiente No está a la altura Porque me rompería el corazón Porque yo quiero leer Más de esta chica Es como que De verdad es capaz De coger todo lo que te gusta De la fantasía y demás Mezclarlo con su esencia Con su narrativa Y dártelo Y servírtelo Y decir Toma Disfruta Y no vas a ser la misma persona En meses Así que nada A continuación Voy a hacer una parte De mis teorías Daos una parte de comentadas Y un poco más general Con spoilers Obviamente Si no habéis leído el libro Esta parte ya Sí que sí Que no os la veáis Porque es el final Es todo Esperaos a cuando lo leáis Y ya volvéis aquí Y veis estos minutitos Que quedan Si has llegado Hasta aquí Muchas gracias Porque este probablemente Era de un vlog más largo De mi canal Reckles se lo merecía Gracias por acompañarme Espero que hayas disfrutado Del vídeo Te leo en comentarios Cualquier cosa que quieras decir Preguntar Etcétera Ya sabes que todas Números sociales Están en la cajita de descripción Porque hago por ahí Updates diarios De todo Reseñas Tal Y siempre subo contenido Así que Espero por ahí también Chao Y ahora aquí ya nos quedamos Tú y yo No voy a poner ningún barco De spoiler Porque es la parte final Ya he avisado Ya cualquier persona Que se quede aquí Que sea consciente De que voy a hablar Sin ningún tipo de Cuidado De spoiler Sobre todo lo que ha pasado En Reckles Esa parte final ¿Cómo hablar de todo eso? Ya sé lo que no tengo palabras Me ha encantado Me ha parecido maravilloso Me ha parecido impactante He llorado muchísimo Las últimas partes Que he estado llorando Eran sobre todo Por el desahogo De Kai hacia Pai De Kai hacia Kai Pai diciéndole Que por culpa del rey Ella se siente Que la ha arruinado Ella no se siente ella misma Que le ha jodido todo Que le pesa la muerte de Adena Le pesa la muerte de su padre Como si ella hubiera sido La persona que le esclavó Esa daga Que está cansada Que ya no puede más Todo le parece muy injusto Y le da mucha rabia Cuando se ha soltado De esa manera Pai a mi me ha dado algo Cuando se ha cortado el pelo Me ha dado algo De verdad Cuando ese ataque de ansiedad Es que le he pasado muy mal No sabéis el cariño Que le tengo a Pai Y es que Incluso cuando estaba leyendo La carta de su padre Y estaba como Revelando toda la verdad Dándose cuenta De que todo era una mentira Llegó un punto ya En el que me sorprendió primero Estaba pasando Como que Todo es mentira No están enfermos Cosa que pues obviamente Me la esperaba un poquito Pero ya es como que Eso me quedó aparte Cuando dije Que estaba pensando Pai Y cuando leí Lo que estaba pensando Pai Me dio un mal Me dio un mal Me dio un mal con Kaya Y al lado Es que no puedo No puedo Obviamente ha pasado Lo que esperaba En cuanto a que Bueno se persigan Tengan sus momentos románticos Momentos en los que Se dejen llevar Toda la parte del Pretend Ha sido maravillosa Obviamente esa parte De que tienen que colaborar juntos Que es lo que pasa Cuando se le llevan prestos El después Que Kaila Se encadena a ella Y que finalmente Ya con esta revelación Sobre tanto Lo de la verdad De que no están Enfermos Como Cuando ya admiten Sus sentimientos Y Kaila dice Pai Vete Ahí ya estaba destrozado Dije Es que estaba a punto A punto A punto Obviamente tenía que Llevársela al reino Tenía que pasar Obvio Pero una vez allí Bueno antes de irme a esto También Kaila Admitiendo que él Hubiera querido matar a su padre Damn Es que obvio O sea era obvio Pero me ha gustado que lo dijera Es como que esa comunicación Que tienen ellos Tan sincera siempre Es maravillosa Toda esa escena En la que se dice todo esto Y ella está a punto de irse allí Y en plan Si tengo que huir Solo quiero huir de nuevo Hacia ti Y el bueno En ese caso Te estaré persiguiendo toda la vida Es como ¿Cómo vas a decir eso? Es que es todo perfecto Esa forma de escribir Es tan perfecta De verdad Que tenga frente a Kit Era algo que tenía que pasar Yo pensaba que a lo mejor No sé si en este libro O en el siguiente Como que iban a convencer a Kit De algo Kit iba a matar a Pai Kit iba a hacer algo a Kai No lo sé Lo que yo no esperaba Y nunca hubiera esperado Es que Kit le propusiera Un matrimonio a Pai Esa parte como que No la he entendido Es como que he entendido Que había algo A lo mejor en las cartas Esa que le dejó su padre Algo que él ha visto Esa conexión a lo mejor Entre Pai y Kai Que no puede matarla La única forma de tenerla controlada Es que sea su esposa Y así también evitar que Manipule Entuerza Le haga algo a Kai Creo que podría ir todo por ahí Pero el cómo ha llegado A esa conclusión Desde la última vez que lo vimos Es una cosa que no logro comprender Una cosa que me ha dejado Completamente en shock Porque no me la esperaba Y... Wow Pero luego leer el epílogo De Kai En plan rindiéndose Porque se rinde Es como que Sí, ya está Era obvio Yo soy el monstruo La bella nunca se queda Con la bestia ¿Cómo? Eso me mató Me mató Ese fue el punto En el que yo ya estaba llorando Y tiré el libro Porque dije ¿Cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a decir eso después de todo? ¿Cómo te vas a rendir? Y ahora claro Es que encima En ese momento A mí se me vino a la mente Todo lo que puede pasar En el tercer libro En plan ¿Cómo van a estar ellos? ¿Ahora no pueden estar juntos? ¿Cómo se va a solucionar? No entendí Ahora sí que es un en un punto En el que no sé nada ¿Teorías que tengo? Mantengo mi teoría De que No sé cómo sería posible Pero Adena es Ava Después de que el padre revelara Que todo era mentira Y tal A lo mejor hicieron un chanchullo Para salvar a Ava Y que se la llevaran fuera Y al final resultó ser Adena No sé si me cuadra Porque no he parado a pensar En los años Porque Kai dice Que hace 11 años Que murió En principio Ava No sé cuántos tiene Creo que Adena Tenía unos 17-18 No lo sé No sé si cuadra Pero algo tiene Si tienen tanta relevancia Ava Por algo tiene que ser Y yo en mi mente Me he quedado con los sticky buns Que dicen desde el principio Que era la obsesión De Adena En relación a Adena ¿Dónde está Makoto? ¿Dónde está Makoto? ¿Y por qué no ha aparecido? Obviamente Powerful Para mí es muy importante leerlo Por el tema de que te conecta Mucho más A la historia de Adena Y a la historia de las personas Como Pae y Adena No por otra cosa Pero ya cuando se te introduce A Makoto Yo dije Vale, lo tienes que leer Os lo dije muchas veces Lo tienes que leer Porque Makoto va a salir de nuevo Y va a ser relevante Porque a lo mejor va a buscar a Pae A lo mejor tal Y no ha aparecido Para nada Ni siquiera una pequeña señal ¿Dónde está Makoto? En plan ¿Por qué lo estáis rirrando Para el tercer libro? ¿Pero qué va a pasar? No tengo ni idea No sé absolutamente nada Yo pensaba que acabaría Con más teorías Y es como que no soy capaz De tener nada en mi mente Porque Laura en Reverse Me ha demostrado Que puede hacer lo que dé la gana Que tenga sentido Y dejarnos a todo el mundo Pues en shock y fatal Lo veremos Supongo que cualquier adelanto Cualquier noticia Del próximo libro De esta saga De más Cuando la vea La compartiré Inmediatamente por mis redes sociales Así que Yo no me lo perdería Además que siempre doy la brasa por ahí De la misma forma que la doy por aquí Pues ahí todos los días Imaginaos Yo no sé por qué me sigue la gente Ahora sí que sí Para mi gente Que se ha quedado aquí Para ver la comentada Y ver el desahogo Espero que Que estéis un poco de acuerdo conmigo Y si no Pues mira No me lo pongáis en comentarios Porque no quiero que nadie se coma spoiler Pero tenéis mis redes sociales Mis DMs abiertos Para poder comentar Todo lo de Regles y demás Pero eso Por favor Evitemos poner nada en comentarios Que pueda ser cualquier tipo de spoiler Obviamente si este Powerless Pues Powerless no pasa nada Pero si es de este libro Al menos avisadlo Avisadlo lo que sea Que yo no quiero que nadie se fastidie Ya nos veremos en la próxima Ahora solo nos queda Unir fuerzas Y esperar Y esperar Y esperar A la llegada del siguiente libro Y ver que nos trae Lauren Roberts en él Va a ser horrible Va a ser fatal No estoy preparada Chao Unir fuerzas Gracias.